es que siempre, siempre es la onda esa que si prende o no prende el carbón ya cuando prende ya que ya prendió y ya pero que prenda, que prenda el carbón siempre esa es la bronca siempre, es cuando uno se siente mal que te digan, no supiste prender el carbón no te salió bien, no es que no le sabes y siempre es la misma, entonces aceite un poquito de aceite nada más, para que si prende el carbón que no, no supiste como prenderlo pero siempre es el asunto, que no prende el carbón y si no prende, no tienes éxito y va a oler a ajo, porque es aceite con ajo pero pues ni modo, le tienes que echar aceite si no, como haces que prenda o sea, todo el asunto del oxígeno y que si le entra y que si y que dejas un espacio para que pueda entrar el oxígeno y así se puede aprender más rápido todo esa ciencia yo soy muy tonto para eso y bueno la clave es que prenda el carbón esa es la clave que prenda el carbón y y y y y y